¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adersid y los invito a elevarse conmigo y mirar este álbum de figuritas de los Transformers En esta ocasión daré un inicio lúgubre en cuanto a la iluminación a este video puesto que si prendo la otra luz hay un brillo acá que arruina todo el dibujo y no quería que se deje de apreciar la portada de este álbum de la puta madre cortesía de los queridísimos y no sabría qué otro tipo de adjetivos agregarles hermanos tronco los hermanos tronco sin los cuales Adersid prácticamente no sería posible tenemos este álbum de los Transformers en un estado impecable de la marca Chromie haciendo gala nuevamente de un diseño absolutamente efectivo vamos a decir en el que vemos a los Transformers cagándose a tiros antes que nada voy a hacer un mea culpa y es que yo no sé demasiado de los Transformers la verdad cuando era chico putéenme todo lo que quieran en los comentarios si quieren me los merezco de hecho pensaba que eran muy cuadrados entonces no me atraían demasiado pero ahora de adulto me están empezando a atraer yo sé que Optimus es como el el más importante de todos los Transformers tengo entendido algo por el estilo así que me llama la atención que este Transformer que está acá no sé quién es y me hace sentir que este es como uno de los protagonistas y no el protagonista ¿no? pero bueno más allá de eso la portada es impecable tenemos un logo de los Transformers que es buenísimo con este efecto cromado que además en esta época no existía el Photoshop y esas cosas así que todos estos gradientes que vemos que hoy se hacen con un botón fue hecho todo con aerógrafo pincel y las letras recortadas así que esto es esto es algo que es impresionante miren por ejemplo esta imagen también esta imagen no es digital esta imagen fue hecha toda a mano es algo que me me vuela la cabeza siempre esto estas aerografías pero bueno vamos a abrirlo ahora si nos valemos de una segunda luz para poder verlo mejor el álbum es muy largo así que lo voy a ir mostrando de página en página si vienen viendo los videitos anteriores que he hecho de álbumes de figuritas sabrán que Chromie tiene como una tradición de hacer una introducción en los álbumes que generalmente es bastante chistosa por las palabras que usan la terminología una terminología que inspira muchísimo a este canal en este caso yo creo que es el caso más extremo porque es como que son dos páginas es la introducción miren esto la dimensión robótica sin límite de los poderosos transformers estás ingresando en la nueva dimensión hace millones de años existía vida en el planeta Cybertron pero no como la que conocemos ahora sofisticadas ciudades estaban habitadas por robots inteligentes que podían pensar y sentir se llamaban Autobots y Decepticons estos últimos solo sentían un impulso tenían como una meta una única ambición el dominio total y se propusieron destruir a los Autobots quienes por sobre todas las cosas amaban la paz el bien y el mal se enfrentaron una vez más en Cybertron una guerra devastó el planeta acabando con sus abundantes recursos energéticos yo creo que leía esto de chico y no entendía nada durante una lucha espacial un grupo de Autobots y Decepticons cayó accidentalmente en un desconocido planeta llamado Tierra durante 4 millones de años la nave semidestruida permaneció inmóvil entre las rocas de un volcán inactivo hasta que un día una tormenta de lava cenizas y energía reactivó a los ancestrales robots vemos que además acá hay unas nos interrumpe la lectura unas bellas figuritas metálicas miren los deja ciegos y continúa la historia ahora los Transformers están en las páginas de este álbum que bien desplegando toda su fuerza y avanzada tecnología Chromie con merecidísimas mayúsculas ha logrado juntar en esta colección sin que se peleen demasiado a los terribles Decepticons y los heroicos Autobots ellos nos narran las increíbles aventuras que han vivido a través de los tiempos lo que no hemos podido lograr es que se pusieran de acuerdo esta colección trae una sorpresa fabulosa las increíbles figuritas holográficas Transformers tecnología láser al servicio de las figuritas ustedes pueden creer esta frase y encima es verídica además hay divertidas troqueladas para armar fabulosas escenas espaciales figuritas metalizadas historias llenas de acción la aventura de Chromie y para que te diviertas pegándolos por todos lados stickers metálicos sin numeración eso me pone muy nervioso porque no van a estar en este álbum si alguno de ustedes tiene esos stickers metálicos si nos puede mandar fotos estaría buenísimo hacen un despliegue en esta primera página de unos dibujos prácticamente esquemáticos de todos los Transformers están buenísimos los dibujos incluso creo que te muestran el proceso de transformación no no sé si te lo muestran acá no tampoco no los muestran transformándose pero están buenísimos los dibujos igual y este que está increíble este gigante muy lindo muy muy lindo ahora yo paso a contarles algo como verán esta página tiene muy pocas muy pocas figuritas y todo el álbum tiene muy pocas figuritas lo cual me ha mantenido evitando hacer este video hasta que mi suerte sea distinta y mi suerte fue distinta en cierto modo puesto que pude hacerme con este ejemplar del álbum incompleto al que le falta solamente el primer pliego y la tapa pero miren está repleto de figuritas miren esto así que lo que voy a hacer es en pos de 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 hacer un video con con más material vamos a usar a partir de ahora esta versión la versión que tengo que encontré que está un poquito más cagada a piñas pero que tiene ciertamente muchas más figuritas así que bueno el álbum empieza y nos empiezan a introducir a los transformers la verdad es que me encantaría leer todo esto pero me suena que sería medio denso así que tan solo me limitaré a leer acá que dice los autobots son el último vestigio de una tecnología de ultra avanzada que brilló en el planeta Cybertron millones de años atrás y acá están los autobots hay unos que son muy bizarros acá por ejemplo no sé qué piensan los fanas de transformers porque yo como soy ajeno a esto me llama poderosísimamente la atención hay un transformer que es un microscopio y acá está la versión transformada y la versión microscopio la función de transformer es ser científico bueno y acá este creo que es el más divertido de todos es un boombox una radio un pasacassette tiene y dice función comunicaciones y acá está la versión del personaje ahí transformado en su forma humanoide digamos los dibujos desde ya que son impresionantes y bueno cromi no no se anda con vueltas no se anda con rodeos y damos vuelta a la página por segunda vez y ya aparece la tecnología holográfica al servicio de las figuritas y miren ponen el logo de cromi acá están recontra orgullosos de esto dice mucho más de lo que pueden ver tus ojos hologramas transformers las figuritas que conforman esta doble página están impresas sobre auténticos hologramas creados por el efecto de un poderoso rayo láser y un complejo sistema de espejos y lentes no mienten encima eso es lo mejor de todo los intensos y cambiantes colores de un holograma son una virtual imagen de ondas lumínicas que maravillan nuestros ojos y logra efectos jamás vistos la visión que brinda un holograma cambia según las condiciones de la luz y el ángulo de visión entonces esto es increíble que esté en posta tan largo todo explicándome lo que es un holograma y me parece que me encanta así que esto si lo voy a leer entero para pesar de muchos y placer de pocos entonces lo que parecía una simple figurita de papel metalizado se transforma mágicamente en una ventana que deja ver otro mundo un mundo con los colores y el brillo del arco iris con imágenes de los transformers que parecen flotar en un espacio tridimensional esto es impresionante porque encima sigue te siguen diciendo lo que es un holograma encima te siguen diciendo por qué es genial básicamente para apreciar un holograma en su total magnitud es conveniente exponerlo a una fuente de luz potente como el sol o una lámpara de manera tal que el haz de luz incide en la superficie del holograma formando un ángulo de aproximadamente 45 grados los hologramas pierden un poco de efecto cuando se los observa con luz difusa tubos fluorescentes etc lo mejor es experimentar es como si te estuvieran preparando para una droga te dicen mira te vamos a mostrar falopita de la buena pero esto se toma así esto se consume de esta manera y acá te muestran a cromito digamosle ahora a la mascota de cromi no sé cómo se cómo se llama te lo muestran ahí experimentando el holograma miren ven ahí dice 45 grados él expone el holograma a la luz del sol y acá hay un policía yo conocía los telegramas pero no los hologramas no es un cartero lindos personajes estos lindos personajes que habrá sido quién los habrá creado estos tipitos pero bueno acá termina lo mejor es experimentar con distintas fuentes de luz y posiciones hasta obtener la mejor y más deslumbrante imagen aquí en la tierra la holografía es una ciencia que recién empieza cuentan los transformers que en el planeta Cybertron era cosa de todos los días y les daban mil aplicaciones ellos tenían un dicho si una imagen vale esto es buenísimo si una imagen vale más que mil palabras un holograma vale más que un millón este es demasiado falopa pero miren lo que es este holograma déjense de joder loco déjense de joder miren cómo brilla esto los efectos que tienen son impresionantes estará buenísimo tener luces de otros colores para experimentar de hecho ¿saben qué? para hacer el honor a la tecnología láser esta que Chrome y tanto se esforzó en darnos me parece que voy a poner una luz de otro color bueno con una luz verde sola se vuelve bastante monótono pero si prendemos además una luz de otro color se vuelve ya un poco más interesante podemos hacer efectos de contraluces está bastante bueno bastante bastante bueno hay hasta como hay como truquitos que se pueden hacer desbloquear como ciertas animaciones se puede hacer que gire el cosito ese es una locura uff miren esta la verdad es muy potente el contenido de los hologramas es muy muy potente me atrevería a decir que es como una pepa para niños y bueno después de este intenso momento de las figuritas holográficas vamos a ver que nos depara el álbum y bueno como verán las sorpresas al pasar la página no terminan porque tenemos esta especie de póster que se conseguía al combinar estas figuritas con recortes con cierto tipo de formas irregulares donde vemos esta especie como de campo de batalla y acá hay una figurita pegada que no sé si está puesta acá porque su dueño pretérito decidió pegarla ahí porque sí o si es porque le inicio a este segmento de figuritas que son perladas cromadas cromadas no llegan a ser porque no me veo reflejado en ellas pero tienen un brillo es un brillo como perlado esta sí es metálica miren y nada qué decir están impresionantes acompañado esto por los dibujos de la página la verdad es que es un álbum que rebosa de arte y además de novedades así cositas curiosas y divertidas del estilo de estas figuritas o de los hologramas como que ya tengo una experiencia post del álbum acá tenemos acá sí tenemos las etapas de transformación acá tenemos a Bumblebee por ejemplo y dice la transformación un sorprendente recurso tecnológico que los robots utilizan para enfrentar a sus enemigos y bueno vemos acá las etapas de transformación de todos está buenísimo que te vengan además las etapas en en ese tamaño y además con ese troquelado porque esto te servía para dos propósitos si le tocaba repetía la figurita esto lo pegabas en tu cama o en tu carpeta o en tu cuaderno o algo así era una masa y vemos acá miren imágenes del del dibujito de cómo se transforman y miren acá sigue apareciendo el personaje de Chromie yo fui una letra C también y me transformé ah mirá tiene las etapas de su transformación muy atinado el chiste es muy la verdad muy muy atinado y bueno qué más decir este se transforma en un cassette los Dinobots son robots que se convierten en dinosaurios el más lindo al parecer es este porque le dedicaron la figurita la figurita novedosa están buenísimos los Dinobots este me encanta también estos eran todos juguetes me parece los transforman naciendo siendo juguetes japoneses que después como que los Yankees compraron los derechos para distribución de juguetes una cosa por el estilo y ahí fue cuando surgió hacer el dibujito de los transformers me parece que la historia es así si no es así vas más o menos por ese lado miren buen dibujo es muy lindo un álbum muy lindo este faltan dos figuritas nada más acá y tenemos otro campo de batalla acá miren qué lindo un rompecabezas dos rompecabezas completos la verdad es que me saqué la lotería con este álbum si bien está incompleto porque le falta la tapa todo lo demás está el documento es excelente el documento es excelente porque tengo los rompecabezas completos es lindísimo y acá esta escena con todos los tipitos corriendo y Optimus ahí acá mirá esto también son figuritas ah zarpado qué buen álbum loco miren acá más figuritas novedosas esta vez de los Decepticon miren acá no habla no dice quiénes son los Decepticon como decía en la de los Autobots y los Dinobots tampoco decía nada que lo pienso pero vemos además como el lenguaje de los colores ¿no? los Autobots eran todos colores brillantes vivos estos son todos colores oscuros miren este violeta este verde con violeta por ejemplo me mata me mata es una combinación que es puro mal pura maldad está muy bien explicado ese concepto desde cuáles son los buenos y cuáles son los malos te lo digo mediante el uso de color miren acá esta es una pena falta una figurita nada más si la tienen y la quieren donar manden un mensajito al Instagram o dejen un comentario acá este es graciosísimo porque este es la chota del robot y acá va una pistola dejate joder bueno miren además algo que no podía faltar son escenas del dibujito así que si bien hay mucho arte así de arte oficial arte de producción en este álbum imágenes que en los álbumes de Chromie siempre se han mostrado ese tipo de material también acá aparecen imágenes del dibujito y bueno nos retrata toda una escena me parece de cuando todos los robots huyen del planeta no entendí demasiado pero lo que si entiendo es esto dos colosos dice omega supreme el más grande robot que lucha por el bien devastador un gigante conformado por el ensamble de seis robots de septicons tengo este este álbum si bien hecho trizas tal vez me ha venido con el el póster metálico completo esto es impagable y acá otra página más que demuestra estas escenas de batallas que está buenísima porque además nos muestran un poco los oficios de los robots creo que este está esperando ahí está dando señas para que alguien aterrice o comience a volar está está muy bueno muy bueno continuamos con la escena estas quizás sean si bien necesarias son las páginas más aburridas del álbum y hasta acá llega el álbum este que me conseguí lo demás lo vamos a ver con el ejemplar en excelente estado de los hermanos tronco al parecer tampoco nos perdemos demasiado igual con lo que falta porque son puros imágenes de la serie pero miren acá hay algo que sería muy lindo conseguir son chistes originales de cromi de los personajes de cromi personajes que al parecer estaban intentando instaurar interactuando con los transformers haciendo chistes no sé este por ejemplo el único que poseo dice que bueno sería si los colectivos se transformaran como optimus prime saldrían de los embotellamientos caminando muy tranqui muy tranqui el chiste y acá el fixture el clásico fixture el queridísimo fixture que viene con un bello esquema de un robot y una impresión en dos colores en cian y magenta que la verdad es que hace mi absoluto deleite son 227 figuritas tenemos los apreciadísimos rastros de actividad humana manifestados en estas en estos tachones que además nos pueden decir mucho sobre su anterior dueño no miren como tachó tapó todo lo posible los cuadraditos no hizo solamente una cruz necesitaba que estos números ya ni se vean muy interesante muy interesante y bueno algo que a mi me encanta y creo que también a ustedes los seguidores más responsables del canal más audaces que son las palabras del cromi club y toda esta esta cosa siempre hay alguna promoción medio loca vamos a ver lo que dice qué es el cromi club es un fabuloso club de amigos al que todos pueden asociarse para ello no hace falta ser coleccionista de figuritas ni comprar producto alguno además es totalmente gratuito simplemente debes enviarnos una cartita solicitando ser socio del cromi club con tu nombre y apellido edad dirección código postal y el colegio al que concurres a vuelta de correo que es conjugación más rara recibirás la credencial que te acreditará como socio y te permitirá gozar de todos los beneficios que el cromi club otorga recibiremos todas tus propuestas e inquietudes y te mantendremos informado de nuestros nuevos productos enviándole el exclusivo y divertido boletín del cromi club como siempre con cuentos juegos historietas colaboraciones etc y al servicio álbum lleno acá donde cromi aclara no se calla y dice como cromi quiere que todos los chicos completen su álbum sean impresos cantidades iguales de cada una de las figuritas para evitar las famosas difíciles no obstante ello cuando te falten muy poquitas para completar la colección podes enviarles una cartita puedes dice indicando los números de las figuritas que te falten que no pueden ser más de 20 junto a un cheque o giro postal a la orden de cromi sociedad anónima por el valor de las figuritas solicitadas teniendo en cuenta que en este caso el valor de cada figurita y acá está la engaña será igual al de un sobre completo le hicieron muy bien me parece y miren el álbum termina con una propaganda de los nerfools de los cuales poseo uno soy feliz poseedor de un nerflus no me acuerdo si era Barty o Woody me parece que es Barty el que tengo son juguetes muy son lindos juguetes son lindos juguetes me gustaría conseguirme más lo que pasa que fíjense lo que son son pelotas son una pelota de goma a la cual le agregas una cosita nada más ropa eso se pierde en un mes la primer pieza la perdés en tres semanas es un juguete que es muy difícil conseguir por suerte lo tengo completo y bueno este fue el álbum de los Transformers se los he mostrado de una manera bastante peculiar pero creo que hemos podido apreciar juntos todo lo que este álbum tenía para ofrecer y ustedes que onda como vivieron la experiencia Transformers tuvieron este álbum déjenos por favor compartan por favor sus experiencias con nosotros en la caja de comentarios si les gustan los vídeos que hacemos por favor suscríbanse al canal si es que todavía no lo hicieron y si tienen ganas de no perderse ningún vídeo activen la campanita que así youtube les va a avisar con cada actualización los invito también a que se suscriban al instagram de Adersid en el que subimos material que por ahí no es tan potente como para dedicarle un vídeo y también les comento que estamos haciendo gameplay de juegos de play 1 en twitch nos pueden encontrar en el twitch como Adersid ok eso fue todo y espero que les haya gustado chau